Pasó por el evento, espera Braida para el gol, centro de Soto, llega Braida y justo marcó, sacándola por un costado Facundo Puerta. Justito, justito, un buen desborde sobre la derecha del número 19, Soto, el centro, recorrió toda el área de Chica y con la puntita del pie puerta al corner. Braida para Capelino, no llegó Capelino tampoco, Vallejos le rebotó al 2, se salvó, Liverpool la tiene más y llega mucho más la Wilson. Sí, es más claro cuando llega, Liverpool por lo menos, esta es la primera que sale. Tiblazi marcaba Ibarra, el centro, y piden penales, penales, sí, mano, penal, penal para Liverpool, a los 4.40 penal para el conjunto de Aido. Así es, desborde por el sector izquierdo, estaba reaccionando el conjunto de Liverpool, el toque de puerta y le termina pegando en la mano a Facu Capelino, el número 5, se terminó lamentándose porque se dio cuenta. Buscando la emoción fuerte, el equipo de Aido que dirige Nicolás Juárez, a los 5 minutos del primer tiempo, una muy buena chance pide de Liverpool, se prepara Juanchi Torres contra Wally, Juanchi Torres, gol. Gol de 19, gol de Liverpool, de penal Juanchi Torres, Liverpool 1 en la Wilson Sirio. Perfecta la ejecución, dos pasos de carrera, abrió el pie, el arquero que se fue hacia su derecha, la pelota a su izquierda, no lo había estado pasando bien, Liverpool se había acomodado en el último minuto y medio, bueno, vino el penal, y ahora Juanchi Torres lo pone 1 a 6. Tiblazi, después de Torres, el goleador del partido, acá está Juanchi, Tiblazi, qué bueno para el gol, se viene el segundo, salió el arquero, salió el arquero lo que era gol de puerta, qué bien tapó Torres. Muy buen partido, muy buen partido de Franco Tiblazi, la masa bien la pelota, entiende bien cuándo tiene que tenerla y cuándo tiene que entregarla, después una muy buena habilitación para... ...para buscar el segundo, gol centro de puerta, pasado, le queda el gol a salto, se lo perdió Tiblazi otra vez. Bueno, lo quiso engañar. Se viene Tobías Chamorro en el conjunto de Liverpool. Allí juega Liverpool, con el goleador Juanchi Torres, que en el penal le da la ventaja por ahora a Liverpool, mete muy vuelo para el segundo, gol de Tiblazi, no pudo darle Tiblazi, qué pasa, se metió Torres. No, qué buen movimiento hizo Tiblazi, espectacular, porque rompió la línea del fuera de juego, y después la pelota le pica mal, por eso no la pudo agarrar bien. Acá está Capelino. No, cerquita del área, achica muy bien el Liverpool, mira Pablo. Sí, espera por el segundo palo para ganar, Tomás Vallejos el número dos, por adentro el ingresado Cau de Vila, llega al centro de la Wilson, Soto quiere, se lleva la marca, no puede Vallejos, bien marcado Vallejos, allí por salto saque de meta para el Liverpool. Estamos cerca del entretiempo, gana Liverpool, el conjunto de Aguero 1-0 contra la Wilson, que es de Villa de Mayo. 50 segundos le queda en el primer tiempo, Soto girando, Soto para buscar el remate, cae, acompaña a Vallejos, Soto es un toro, va Soto, cruza compañía, mano de Soto, de Soto. Cuando se cayó, le doblaron la marca al delantero de la Wilson, no le permitieron girar, le cerraron los caminos y después en la caída, termina tocando la pelota con la marca. ¿Tuviera la tensión en arquero, hualhi Torres? No está bien del aductor, sí, tuvo una molestia. Salida de Capelino que se equivocó, Roba y Kiel, el segundo gol, Chaburro, gol, 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 gol. de Liverpool, el robó y el definió Chabonro, Liverpool 2 la Wilson sirió, que bien porque fue a presionar, ya había salido a presionar apenas ingresó en el primer tiempo Pablo fue contra el arquero, fue contra el central obligó que se produzca la pérdida de la pelota y ahora otra vez encima de Capelino le terminó al término de este partido, la última fecha el último partido del día, Algeave frente a Celia pica Braida, se lo perdió Braida tuvo el descuento recién la Wilson Marcelo, así es, estaba utilizando mucho el tema del lateral largo el cabezazo en esta oportunidad, perdón, la tijera se fue cerquita, para darse la Vallejos a la derecha de Capelino, por acá cruza el conductor el 10, abre bien cruz para Caudevilla, centro y espera Capelino falta de... antes falta, bueno, después cometía falta de Capelino, pero antes la falta es para la Wilson, dice el árbitro sí, porque había sido falta sobre el arquero pero previamente el árbitro lo que cobra es una mano del número 5 Facu... Capelino Caudevilla habilitado, adentro, espera Braida Caudevilla saliendo para la llegada de Tobías Torres escapó bien de la marca, sigue Tobías Torres a medias Capelino a la contra que está habilitado para buscar el tercer gol Chamorro, Chamorro, hizo Novis, hizo Novis Chamorro después un paso rojo para el arquero y sigue estaba fuera del área con la mano, claro estaba fuera del área expulsado Cuali Torres se queda con 6 la Wilson una complicación constante Tobías Chamorro por la velocidad por la ubicación porque ahora le pincharon la pelota por detrás de los defensores quedó mano a mano con el arquero cuando se la quiso tirar por arriba sombrerito el control es bueno se la quiso tirar por arriba el arquero que salió medio metro afuera del área la toca con la mano amarilla perdón falta y un hombre menos para la Wilson quedará con 6 muy cortado este segundo tiempo va Juanchi Torres Soto Torres Barrera bien el arquero Soto el arquero improvisado muy bien muy bien porque dos balinazos le sacó dos derechazos fuertísimos primero respondió el arquero y después un bloqueo ante sí por el Vallejo la contra se arma con Cruz pasó el 10 que bien le quedó para descontar a Cruz lo marcan dos Cruz probó se lo perdió la Wilson era bárbara esta qué linda contra salió en velocidad primero se la llevó con la cabeza agarró ritmo agarró velocidad después de esta acción la acomoda con el cuerpo metió el derechazo se le fue lejísimo cambio se viene el número 7 Jiménez 10 de un segundo tiempo con muchas incidencias en la Copa Poterero va a ir Tobías Torres con el tiro libre Vallejos para Vintro lanzó Tobías para Vallejos tiene el descuento Vallejos sigo otra vez la Wilson pero uno viene bueno trata el Liverpool centro para buscar las manos del arquero que falló no puede Cruz primera que toca y sale bien machuca la contra con Chamorro se va para el tercero Chamorro igual quedó muy abierto Chamorro que se acomoda Chamorro contra Jiménez había quedado bien había quedado bien pero no le quedó bien la pelota en ningún momento le iba a los saltos por eso no se podía acomodar pidió el cambio Chamorro se dobló el tobillo izquierdo parece qué lástima porque venía haciendo figura un gran partido un gran partido estaba haciendo parecía falta el árbitro no cobra se viene la Wilson este machuca sin falta contra Cruz lanzó habilitado para buscar otro gol espera Ruiz Díaz espera para el gol lo tiene Juanchi Torres gol gol que bien la hizo que bien la hizo acá tenía todo el tiempo todo el espacio se acomodó bien esperó la llegada del rival para engancharle sacárselo de encima y después el disparo ajustado contra el palo derecho ahora de Enzo Soto y el 3 a 0 el pase de Ortigosa para Cruz con uno menos con seis va ah no la falta es para Roja lo echó lo echó Juanchi Torres y para mí está bien se tiró muy mal Juanchi Torres seis contra seis no lo puede creer y no lo puede creer por el momento del partido por la ventaja si se tira atrás lo engancha una pena no solo por por el momento del partido porque lo está ganando con comodidad Pablo y porque hizo dos goles Juanchi Torres porque hizo dos goles y además porque ahora va a quedar afuera de lo que resta por donde Vlasi tiene pases para Juárez adentro espera Filipini Juárez para Filipini gol 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 de Liverpool gol filipini 4 para Liverpool 0 para la Wilson que bien la trabajaron que bien la gestionaron todo desde el inicio de desde lo mental desde lo estratégico de la inteligencia del número 16 de Vlasi jugó hacia la derecha y los dos recién ingresados Juárez con el número 10 por afuera la llegada de Filipini el número 15 por dentro Liverpool como cruz tocó para que venga el descuento de Ortigosa enganche y pateó Ortigosa pateó mordido y corre para la Wilson que final que tenemos palo y palo de arco a arco porque uno quiere hacer el quinto y porque el otro no se resigna el centro gol de Jiménez para la Wilson que descuenta la Wilson 1 Liverpool contra el apuro fue de vivo de apurada porque rápidamente ejecutaron el tiro de esquina un Liverpool que había quedado mal parado extrañamente mal parado la ejecución rápida del tiro de esquina el cabezazo del número 7 con balán en la pelota terminó el partido Liverpool ganó 4 a 1 contra la Wilson Marcillo así es victoria clara justa abultada incluso pero hizo un muy buen partido Liverpool a partir del 1 a 0 lo hizo todo el conjunto conducido por Nicolás Juárez por eso esta gran victoria mirá la copa potrero del 15 al 24 de noviembre por ESPN y Ville Plus